¿Qué es la Universidad de Ciencias Ambientales? ¿Qué es la Universidad de Ciencias Ambientales? ¿Qué es la Universidad de Ciencias Ambientales? Y sobre todo también han sido utilizados en ecosistemas naturales y antropizados. En este caso estamos hablando de estudios en ciudades, que más adelante lo vamos a hablar. Y en los ecosistemas templados, como este tema ya se ha venido trabajando con más anterioridad, se ha utilizado mucho en lo que se refiere a gestión y planificación de políticas ambientales, y sobre todo de biodiversidad. Entonces, por esta razón es que nosotros hemos trabajado anteriormente y hemos obtenido algunos resultados en temas que tienen que ver con estas especies como indicadores de tipos de bosques. Por ejemplo, lo que se encontró era que había especies que estaban restringidas, por ejemplo, a bosques no perturbados y especies que estaban restringidas a bosques perturbados, de manera general. Entonces, por esa razón es que lo que se hizo es, como algunos estudiantes de la carrera de Ciencias Ambientales y Biología, es hacer un proyecto, hacer un trabajo pequeño sobre el uso de líquenes como indicadores de la calidad del aire en la ciudad de López. Bueno, para lo cual, principalmente, bueno, una pequeña introducción es que, como ustedes conocen, las ciudades están creciendo a un ritmo alarmante, ¿no? Y sobre todo, cada vez se ve que hay menos espacios verdes. Y una razón muy importante para la calidad, tanto ambiental, tanto social, es contar con, por ejemplo, con lo que tiene que ver áreas verdes para tener, por ejemplo, un valor ecológico principalmente, ¿no? Entonces, por esta razón es que estos grupos de organismos, los líquenes principalmente, los hemos elegido como bien indicadores, en base a todos los estudios que hemos realizado y sobre todo también en la revisión bibliográfica. Porque principalmente, como les mencioné anteriormente, absorben agua y nutrientes de la atmósfera a través de toda la superficie. Y, en este caso, si absorben estos nutrientes, también van a absorber lo que es contaminantes, ¿no? CO2 y todo lo que tiene que ver con eso. Se han realizado en algunos países tropicales algunos estudios, pero a nivel local, bueno, existen algunos estudios, por ejemplo, en el Parque Metropolitano de Quito, revisar algunos estudios. Entonces, por esas razones que nosotros nos hemos propuesto hacer este estudio en la ciudad de Loja, con el objetivo de, principalmente, determinar la calidad del aire de la ciudad de Loja, mediante el uso de líquenes como indicadores. Bueno, principalmente, lo que hicimos fue seleccionar siete parques, distribuidos en la zona norte, sur y centro, ¿no? Como se ve en el gráfico. Y en cada parque lo que hicimos fue seleccionar, en este caso, especies de árboles. Bueno, lo que trabajamos fue con líquenes empífitos, que principalmente tiene un hospedero, es el árbol donde ellos creen. Seleccionamos árboles y en cada árbol realizamos cuadrantes, como ustedes pueden ver, unos cuadrantes donde haya la presencia de líquenes. En este caso, el cuadrante tenía una medida de 50 por 10 centímetros. Y en cada cuadrante lo que hacíamos, simplemente, es que registrábamos la frecuencia y la cobertura de las especies presentes en estos árboles, ¿no? Y, por ende, en cada parque. Bueno, cuando hablamos de calidad de área, existe un índice que es comúnmente utilizado, que es el IPA, que es Índice de Pureza Atmosférica. Ese índice nos permite saber, en base a la frecuencia y a la riqueza de especies, qué nivel de contaminación tiene. Y tiene una escala que está ahí, que va de, por ejemplo, de, mientras el valor sea menor, existe más contaminación. Y mientras el valor sea mayor, existe menor contaminación. Para lo cual también, aparte de eso, lo que hicimos era para corroborar este índice, calculamos otras cosas. Por ejemplo, nos basamos en la riqueza de especies y también calculamos el índice de Soren, simplemente para ver cómo se parece en la composición de especies de lugares contaminados y no contaminados. Y luego también hicimos un análisis de ordenamiento, simplemente se denomina el análisis en MDS, simplemente es un análisis que te permite agrupar ciertos grupos de especies en función de un gradiente. En este caso es un gradiente de contaminación, ¿sí? Entonces, lo que obtuvimos principalmente fue que, mediante el IPA, que los parques que se encuentran más alejados del centro de la ciudad, eran los que tenían menos contaminación, que son los colores entre verde y amarillo. Y los parques que se encuentran en la zona más déntrica y que se encuentran en el color más fuerte, por ejemplo, el rojo, son los que se encuentran en el centro, ¿no? Y que son los más contaminados. ¿Qué implicaría? Luego, con el análisis, bueno, con el análisis también con riqueza de especies, lo que debemos ver es que los parques que se encuentran en las afueras de la ciudad presentaban mayor número de especies. Por ejemplo, en los parques en el 1, y en el 2, y en el 7, se encontró, por ejemplo, entre 12 aproximadamente especies, ¿sí? En comparación con los parques que se encontraban en la parte céntrica, que estaban entre 3 o 4 especies, algunos que llegaban a 6 especies, ¿sí? Y también con el índice de Sorensen, lo que nos permitió ver es que la composición de especies entre los parques contaminados, por ejemplo, era mayor, o sea, se parecían más las especies en los parques contaminados. Y también sucedía lo mismo, que se parecían más las especies de los parques no contaminados. Y finalmente, con este análisis de ordenamiento que les mencioné, lo que nos permitió confirmar es que, por ejemplo, las muestras, en este caso los árboles que es donde se encuentran las especies, se agrupaban en función del nivel de contaminación. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, las muestras de los parques que se encuentran en las afueras de la ciudad, que están en color verde, se agrupan. Y las muestras de los parques que se encuentran en la zona contaminada, también forman grupos. El polígono que cierra es el grupo amarillo en los parques contaminados y el verde en los parques no contaminados. Bueno, mediante esto, lo que nos permitió con este pequeño estudio es que la baja riqueza de especies de líquenes en los parques centrales nos quiere decir que la calidad del aire en esos parques es mala, o es baja, digamoslo así. Y en cuanto a los valores del índice de pureza atmosférica, nos pudimos dar cuenta que los parques que se encuentran alejados de la ciudad tenían los valores más altos. Y lo que corroboramos con estos dos análisis más que aplicamos fue que nos permitían afianzar más nuestros resultados diciendo que realmente corroboran que esos lugares son los que realmente son los más contaminados, los parques del centro de la ciudad. A diferencia de los parques que se encuentran a las afueras. Y bueno, lo que también nos dimos cuenta es que estos organismos son muy eficaces para determinar la actualidad del aire. Sobre todo que no se necesita mucho recurso, así se puede trabajar. Entonces, lo que ahora tenemos proyectado con la universidad como una nueva línea de investigación es comenzar a trabajar con tesis de los estudiantes de ciencias ambientales. Ahora mismo estamos trabajando con un estudiante, tratando de trabajar con los dos grupos, con líquenes y abrífitos, para ver cómo está el comportamiento a lo largo del transecto en la ciudad de Loja, así, a la Rivara de Urrío. Entonces, principalmente, yo creo que es una buena alternativa, una buena oportunidad de comenzar a hacer trabajos en estos temas ambientales y que a la final da un muy buen resultado. Bueno, muchas gracias. Alternativa Ecológica para la Conservación Ambiental De este tema se viene hablando desde hace muchísimo tiempo. Lamentablemente, el trabajo que se ha realizado todavía no se ve como nosotros aspiramos. Entonces, el NIME es una de las plantas más estudiadas en el mundo por su alto valor a la conservación ambiental. Desde hace más de 20 años, la Organización Mundial de la Salud y la Organización de las Naciones Unidas indicaban de que en el mundo se envenenan anualmente un millón de personas y de estas muere alrededor de 20.000. Eso significa que se están muriendo alrededor de 2 personas por minuto. Ojalá que al término de esta intervención no se haya muerto nadie porque aspiro de que en los países donde más se mueren sigan utilizando el NIME. Las consecuencias se agravan porque en el mercado mundial se están vendiendo productos con un ingrediente activo de mucha potencia y sobre todo porque se ha cambiado su ingrediente activo y muchos productos antiguos han sido reemplazados con un nuevo nombre. Y eso significa que los 200 productos más utilizados en nuestro país se siguen vendiendo libremente. Entonces sería bueno que nosotros lográramos una transformación o una aplicación o una utilización de controles especialmente en los cultivos agrícolas de productos que no sean tan tóxicos y sobre todo que no causen resistencia a los insectos. Entonces ese es un trabajo que la carrera de ingeniería y medio ambiente tiene que desarrollarlo para entrar a trabajar de lleno con sustancias naturales. Sustancias naturales que van a permitir controlar los insectos que van a permitir mejorar las condiciones de fertilidad del suelo para una buena producción. El NIM, como una alternativa de conservación ambiental no dice que su principal ingrediente activo es la zaractina. Esa zaractina y todas las sustancias naturales que son más de 30 de cubierta en el mundo indican que controlan más de 300 a 50 clases de insectos. Entonces esta afectación permite que el sistema reproductor no funcione en los insectos, que el sistema alimentario se disminuye en los insectos y que la hormona de crecimiento sea afectada notablemente. Esto va a hacer que o el NIM les causa, o la zaractina les causa muchísimas deformaciones en la piel, en las patas y en todas partes del cuerpo del insecto. Entonces, la sustancia, que es la zaractina que controla a estos insectos, se confunde con la hormona de crecimiento que se llama estizona y eso hace que el insecto las asimile. Siendo su desarrollo normal hasta cuando tiene que hacer la cópula con el insecto hebre y el insecto macho y recién ahí va a hacer que el insecto se envejezca más rápido o acelere su crecimiento en donde no tiene el tiempo suficiente para que se desarrolle toda esa parte del insecto. Entonces, mirándolo de un punto de vista práctico, creemos que, por ser perfectamente, que del NIM se pueden sacar muchísimos insecticidas. Se puede sacar insecticidas de la semilla, de la semilla se puede hacer extracto al curso, como que decimos, podemos utilizar la semilla NIM moliéndola con una máquina o moliendo con un molino de la casa. Para eso, pues, nosotros tenemos que utilizar 6 kilos de esta semilla molida en un recipiente de 200 litros de agua o aplicamos libra y media para 20 litros de agua de semilla NIM. Esto se lo deja fermentar como mínimo 12 horas, como máximo 24, y luego filtramos y aplicamos al cultivo. Este extracto nos va a permitir controlar pulgones, barrenadores, cobolleros, moca blanca, chinche, ácaro, trip, negrita y demás. Y, sobre todo, en un excelente abono orgánico. La dosis aplicando ese extracto, sin diluirlo, se lo aplica directamente a donde está el problema, al sistema poliático o a la pata de la planta cada 8 días. También hacemos un insecticida en forma artesanal de las hojas y hacemos extracto a uso de hojas. Lo que nosotros tenemos que hacer es molero, machacar 2 kilos de hojas y agregarle 10 litros de agua. Lo dejamos fermentar, así mismo, como mínimo 12 horas y máximo 24 y luego filtramos y aplicamos. El extracto a uso de hojas, por ejemplo, funciona perfectamente para todas las instituciones que tienen huertos orgánicos. Estos huertos orgánicos, que son espacios pequeños, funcionan perfectamente con la hoja misma. Así mismo, este extracto de hoja va a permitir controlar burbones, gusanos, barregladores trí. Se puede aplicar sin diluir al mollaje cada 5 días. Otro insecticida que podemos hacer es de la semilla de ninho. Y vamos a hacer, por ejemplo, un control, para hacer control de gusanos con hollero en maíz, por ejemplo. Lo que nosotros tenemos que hacer es moler 5 kilos de semilla de ninho, que esté en seca, lo mezclamos con 40 libras de acerrin fino o arena seca. Y aplicamos lo que fueran los dedos de la mano, tres dedos de la mano, directamente al bogollo, que eso es más o menos 15 gramos. Y con esta aplicación, nosotros hacemos una sola aplicación porque el producto se mantiene en la parte terminal del bogollo hasta que progrese el maíz y controlamos el problema de gusanos con hollero. Por ejemplo, en la zona de Panaví, vamos a librar de muchísimo trabajo el agricultor porque no tiene que llevar ni bombas, no tiene que llevar agua, simplemente lleva su saco con acerrin, que no pesa mucho, más de 40 libras, y la cantidad de 10 libras más del ninho. Y sobre todo, que ninguno de estos productos es veneno para la persona, ni de los insectos eléctricos. Podemos hacer también otra insecticida con gola de ninho, hacer la infusión. Todos conocemos lo que es una infusión. Dejamos hervir 10 litros de agua, luego lo retiramos del fuego y le agregamos 2 kilos de ninho bien machacada. Tapamos el recipiente y dejamos que se fríe. Pasado un tiempo, que ya vemos que está frío, cernimos el producto, o tamizamos el producto, o filtramos el producto y aplicamos. Entonces, eso nos va a permitir también controlar gusanos con meredores de hoja, perforadores de hoja, gusanos trozadores, trics y pulgones. Para el programa de huerto orgánico funciona perfectamente. Eso lo aplicamos sin diluir a la hoja, al tallo fruto, y vamos a tener una protección del cultivo durante 5 días por lo menos. La cocción de hoja de ninho es otro procedimiento que podemos hacerlo con la hoja. Asimismo, colocamos un recipiente de 2 kilos de hoja de ninho bien picada, se agrega 10 litros de agua, se deja hervir máximo 15 minutos. Luego se retira del fuego, se lo tapa y se lo deja enfriar. Pasado el tiempo progresial que se enfríe, filtramos y aplicamos. Eso también nos va a permitir controlar usando comedores de hoja, perforadores, trozadores y pulgones perfectamente para el programa de huerto orgánico. Ese líquido o ese trato se lo aplica sin diluir a donde tenemos el problema. Entonces, una de las cosas más interesantes que tenemos ahorita es el aceite formulado en ninho y lo que ustedes ven en el franco blanco. El aceite la parte o los componentes naturales se concentran mayormente en la semilla. Entonces, de la semilla nosotros extraemos el aceite. El aceite se lo puede extraer con una máquina, una extractora de aceite y de ese aceite más el pulsificante y más agua destilada sacamos el insecticida natural del franco blanco que se llama pavionín. Esa es una alternativa que le tenemos para los productores porque en muchas ocasiones el productor se le hace un poco dificultoso poner a macerar la semilla o la hoja de un día para otro y después aplicarla. Entonces, le damos una alternativa que el aceite formulado lo puede hacer directamente al tanque mezclarlo y aplicarlo. Entonces, eso nos va a permitir controlar muchísimos insectos chupadores, entre ellos los pulgones, tenemos mosca blanca, el tric minador, usado, pollero, ácaro y sobre todo nematodos. En el banano hay un nematodo muy peligrosísimo que es el radófulo simili y eso le da en la cabeza. Entonces, podemos aplicar de 3 a 5 centímetros de ese líquido por litro de agua al pollague cada 8 días. por lo menos si las poblaciones de insectos dañinos son muy altas lo podemos hacer cada 5 días. A la tercera aplicación se permiten desarrollar dentro del cultivo los insectos benéficos y eso va a alargar el periodo de aplicación porque a los insectos benéficos no les pasa nada. Entonces, ese es el producto estrella que estamos nosotros elaborando y eso es lo que nos va a permitir en cualquier momento reemplazar todo lo de la hoja que les decía. Entonces, este es el fruto nin lamentablemente se quedó en la funda que está acá abajo ahí está un fruto nin igualito al que está en la foto. La semilla nin esa es la base fundamental para que pueda extraerse el aceite. De la semilla se lo mete en una máquina se le quita la casca y queda la almendra nin. La almendra nin entra a la máquina a la extractora de aceite y se deja a la torta nin. Esta torta nin se mete a una máquina para moler de molido fino y tenemos lo que se llama polni. Todos estos productos son de nin y nos van a permitir a nosotros controlar insectos. El aceite de nin se lo extrae en el aceite. El aceite de nin se formula en la insecticida. Ese es el insecticida formulado que está ahí. entonces estos son los productos que podemos sacar del nin con la hoja está el fruto está la semilla está la almendra la torta y el polvo a nin. Bueno, aquí tenemos la... Ahora, una cosa interesante después de que hemos visto esto para la conservación ambiental hay muchísimas definiciones pero una de las que más me gusta a mí es que antes de ser transformación tecnológica es transformación social y eso es lo que hace falta. Transformación social significa cambio de actitud cambio mental. Si nosotros tenemos a la mano un árbol nin o podemos multiplicar el nin hagámoslo pensando en esa transformación social. Tenemos que trabajar muchísimo con el productor con el que aplica los productos químicos y los cultivos demostrémosles que los productos naturales también funcionan para controlar insectos y esa es la transformación social que nosotros queremos. Nosotros como medio ambiente de la UNESUL queremos impartir eso a la sociedad campesina al productor porque lamentablemente el productor se encuentra con las propagandas a diario y hace que él aplique o tome como bandera para controlar insectos los insecticidos químicos. Entonces esa transformación social hoy día que están ustedes de todos los países aquí de todas las universidades que tienen su carrera de ingeniería y medio ambiente se convierta en los verdaderos multiplicadores para que esa transformación comience a funcionar en todas partes. Entonces antes de ser transformación tecnológica que sea la verdadera transformación social el cambio de actitud porque las grandes cosas no se ven solamente con la fuerza sino también con la perseverancia y este trabajo de cambio de actitud cambio mental es perseverancia. Entonces esta es la máquina que extraemos el aceite si lo podremos hacer para extraer el aceite y lo queremos hacer con esta máquina correctamente en la parte izquierda vemos que sale un fideón grueso esa es la torta y debajo está el recipiente recogiendo el aceite. también podemos nosotros preparar nuestro insecticida en un molino de la casa la semilla directamente no le podemos extraer el aceite con este molino pero si podemos hacer el polvo para aplicarlo como extracto acuoso o para hacer un sebo para aplicar directamente al cogollo para controlar usar los cogolleros entonces hemos hecho diferentes prácticas de estos productos con agricultores porque es la única forma que al menos el productor malavista es un poco reacio a creer lo que uno tiene y ver para creer entonces le hemos hecho demostraciones que se funcionan entonces excelente a un orgánico también en muchas ocasiones mejor todavía que los violentes entonces las evaluaciones de los diferentes controles que hemos hecho están a la vista funcionan perfectamente y lo que queremos es que esto siga multiplicando si ustedes sean los multiplicadores de esto las capacitaciones siempre tuvieron que permitieron nosotros ampliar o implicar en los resultados obtenidos entonces con los estudiantes con los profesores se implementó en la UNESUM un programa de acuerdos orgánicos donde se aplicaba el NIC lo resultaron por el excelente entonces se sembró un mortaliza que dieron muchísimos resultados antes de concluir antes de concluir tenía otra cosa que mostrarle aquí porque realmente se necesita un trabajo alto para eso no sé se me perdieron las diapositivas pero bueno sin embargo está la propuesta hecha todos tenemos que armar el honor para la conservación ambiental yo les agradezco muchísimo la atención y le inculpen y creemos que ustedes van a tener aportes muy valiosos sugerencias muy importantes para la red y es así que esperamos escucharle al representante de cada universidad para lo cual les vamos a pedir que en unos dos o tres minutos nos hagan saber cuáles son sus percepciones sobre el evento cuáles las propuestas que tienen ustedes para la red y cuáles las expectativas que les gustaría que hagamos a futuro en el trabajo para poder apoyar a ustedes no sólo para el tema de acreditación y del examen sino desde el punto de vista académico a su carrera entonces están a su disposición podemos empezar en el orden que tengo registrado entonces por favor la intervención de Wilson Rojas de la Universidad de Guayaquil Buenas tardes el evento en lo personal creo que esto de aquí a todos nos beneficia desde el punto de vista académico científico como comparten aquí profesores que muchas veces en el caso personal el doctor Sánchez aparte son profesores un compañero alguien que motiva la investigación dentro de nuestra facultad somos que dentro de todo es un caso casi parecido lo que sí me doy cuenta dentro de nosotros el grupo que hemos venido es que sí nos falta enterarnos un poco más del tema dentro de nuestra facultad o sea replicar esta información y poder poder añadir o compartir ideas hacer aportes en todo el mundo como lo hemos tratado aquí en lo científico en el problema que todo el mundo lo toca que es el fondo y es lo que se está trabajando mucho que es la acreditación y tantas cosas que nos competen como estudiantes entonces no solo es de sentarnos ver que pueden hacer las autoridades y tomar estas iniciativas que vienen desde ellos sino nosotros aportar poder unirlos de hacer eventos similares y contribuir realmente y nutrir esta red muchas gracias buenas tardes bueno como representante de la Universidad de la América en primera instancia quiero agradecer a la red por habernos hecho participar para nosotros como estudiantes representa un pilar de formación más el hecho de compartir en unión con las demás facultades de ingeniería ambiental a nivel nacional como recomendaciones para la red bueno principalmente lo que se pudo observar es la organización tanto para las ponencias las regulaciones de tiempo para los asistentes el control en los procesos y este tipo de cosas por las partes de beneficios a nosotros bueno hemos podido ver casos prácticos dentro de las distintas ponencias que hemos observado y los cuales no solamente estamos viendo factores o sea las temáticas teóricos sino más bien casos prácticos y aplicativos que vienen a enriquecernos dentro de nuestra formación como proceso de acreditación tenemos que trabajar en unión para poder sobrellevar este tipo de procesos y que las universidades obtengan los mejores resultados de las evaluaciones que no simplemente tienen como objetivo el ponderar un valor sino más bien el conocimiento y la preparación de profesionales y jóvenes del país que tengamos con fortaleza la preservación y conservación de nuestro ambiente por favor Sofía Córdoba de la Universidad Técnica de Cotopaxi gracias al público presente primero que nada la Universidad Técnica de Cotopaxi les distiende un sincero agradecimiento a los organizadores del evento así también a los estudiantes y docentes anfitriones que nos acogieron en su universidad las propuestas que hemos recogido de todos mis compañeros de la carrera es desarrollar mesas de debate no solo de expositor a estudiante sino de estudiante a estudiante para de esta forma compartir experiencias y fomentar el conocimiento que ganamos día a día en las aulas de clases también primero analizar la posibilidad de que se realicen intercambios académicos entre estudiantes y docentes de las universidades que conforman la red y para finalizar realizar conferencias sobre deficiencias que se encuentran de las auto evaluaciones que se realicen en los pares para de esta forma apoyarnos y mutuamente entre universidades sobre todo para que las carreras de ciencias ambientales sigamos adelante y no sea de ninguna cerrada muchas gracias por favor a Juan Martíaga de la Universidad Técnica Particular de Loja buenas tardes con todos creo que este evento es una buena iniciativa para complementar igual los conocimientos de todos los estudiantes que estamos cursando una carrera que tiene que ver con las ciencias ambientales y este bueno haciendo más o menos una evaluación del evento este sí bueno notamos algunas algunas deficiencias que es el día de ayer este en el auditorio este no se podía escuchar muy bien entonces como que algunas personas nos distraíamos por lo que no podíamos escuchar una recomendación una recomendación sería encargar cada una de las jornadas venideras a las universidades que forman parte de la red entonces esa universidad se encargaría en organizar y pues organizar a detalle todas las cosas que se tienen que hacer para el desarrollo de las jornadas y bueno una de las propuestas que bueno se me vino a la mente durante este día es este el el desarrollo de una página web de la red en donde este todos los estudiantes que tenemos este estamos cursando una carrera ambiental incluso profesionales este podamos registrarnos para de alguna manera interactuar compartir este ideas opiniones experiencias y pues este de alguna manera mantener un contacto o ser parte de de una comunidad este que tiene que ver con las ciencias ambientales y también pues serviría para la publicación de temas de interés y demás cosas este bueno también dentro de la página web este podríamos este la publicación o sea construir más o menos como una biblioteca virtual en donde podrían subirse tesis este documentos ensayos de los estudiantes de los profesionales para el conocimiento de todos los usuarios de la de la página web y una cosa más sería la de alguna manera no sé si sea posible para igual financiar la 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 red este ofertar o desarrollar cursos o seminarios o congresos que bueno pues además de contribuir con con conocimiento a a los participantes este serviría como apoyo financiero para para el desarrollo de las actividades de la red gracias muchas gracias por favor Carlos Chicaiza de la Escuela Politécnica Nacional bueno realmente saludos a todos muchas gracias por estar aquí creo que también tenemos que felicitar a los organizadores a pesar de que varias cosas no salieron bien en el tema organizativo que ya lo mencionaron quería topar puntos importantes el tema de la acreditación y antes de eso quería hablar de una frase que se dijo alguna vez si seguimos calificando al pez por su capacidad de trepar al árbol él morirá creyendo que es un idiota y creo que con esto expreso mi solidaridad ante todas las universidades que en esta vez han tenido digamos problemas para la acreditación y yo creo fielmente que no se les puede a todas las universidades medir con la misma vara por los diferentes problemas y las diferentes formas que nosotros tenemos quería mencionar también algo muchas aquí universidades que estamos en categorías A y B superiores quiero también decirles algo sumamente importante recuerden que mientras más alto estamos más duro en la calle y les voy a apuntar con algo más pero si no tenemos manos que nos ayuden no volveremos de regresar a la CIM por eso las universidades que nos encontramos aquí en diferentes categorías debemos hacer un conjunto y apuntar a la acreditación de todas las carreras para que ninguna se quede atrás un trabajo en conjunto para que nos dejemos de lado estos individualismos para que esta carrera como ingeniería ambiental y muchas caderas afines sean más fuertes dentro de nuestro país y puedan realmente concluir con un proceso educativo mejor para el país eso y ahora sí quería hablar de algo creo que el nuevo desafío de la ingeniería ambiental en el técnico en lo técnico casi ya lo está casi completo creo que vamos a otro tema que es importante y he escuchado de experiencias de profesores y muchos de nosotros que tal vez ya hemos hecho pasantías nosotros podemos coger y técnicamente decir esto es lo que hay que hacer porque económicamente es guayable socialmente es necesario y ecológicamente sustentable pero nuestro problema y nuestro gran problema y nuestro desafío que creo que debe ser desde hoy en adelante es que nosotros no solamente tenemos que las personas que vengan y entregan un informe y que el día de mañana venga el dueño de la empresa o a veces las decisiones políticas nos digan bueno gracias de HIV eso hay que cambiar ese es nuestro nuevo desafío como estudiantes nuestro nuevo desafío como universidades y por eso yo propondría que incluso se hagan seminarios que nos permitan a nosotros entender la negociación la administración y la política en la realidad nacional porque muchas veces nosotros pues estamos en el mejor informe del mundo y simplemente por una decisión política a veces económica o sea digamos de alguien pues no se cumple y ahí es donde nosotros estamos fallando nosotros ya debemos empezar a tomar la siguiente posta nosotros debemos tomar las decisiones no solamente decir esto hay que hacer hay que tomar las decisiones y para eso es un trabajo no solamente de la universidad si también de nosotros propongo que se hagan más foros sobre estos temas por ejemplo conflictos ambientales el tema de política ambiental gobernabilidad ambiental que se les da como maestría porque no hagamos como foros también que como una especialidad algo que quería hablar también con la red y que es sumamente importante para los estudiantes la red creo que tiene la oportunidad de hacer algo que no se ha hecho durante mucho tiempo dentro del Ecuador y por eso cuando se viene la nueva ley de educación mucha gente se hizo quedar fuera y se nos vamos a quedar sin profesores es porque no hubo un recambio generacional yo le propondría y yo le propondría a la red que también haga estos talleres no solamente con la falta de dar la misma información a los estudiantes sino de tomar digamos a los estudiantes que están en los niveles superiores que quisieran tener vocación para la docencia y ellos empiecen a caminar ya con los profesores que están por ir y que aprendan cómo se debe hacer una docencia muy clara un ejemplo muy claro Finlandia tiene esa forma de marcar el profesor da la cátedra y a la paz están unos 3 o 4 profesores que van a hacer digamos sus reemplazas recibiendo la cátedra también con él y él les enseña cómo tiene que dar clases y creo que con eso incluso se le reduciría la repitencia porque nosotros ya tendríamos profesores que realmente sepan enseñar y algo que también se debe poner aquí en la red los estudiantes necesitamos voz y voto dentro de esta institución porque si no se seguirán repitiendo los problemas y los errores que se han cometido por no incluir al estudiante dentro de organizaciones tan importantes como esta en ese sentido yo creo que es necesario que los presidentes de las asociaciones de todas las clases que se encuentran aquí deberían estar presentes en la red con voz y voto para que se puedan decidir y no se vuelvan a cometer los mismos errores que se han cometido y que no nos permiten a nosotros seguir avanzando algo más y con eso termino nuestro deber y nuestra obligación no solamente es en el tema ambiental sino en el tema solidario y en el tema de hablar con las personas más vulnerables y no solamente con esto con las personas sino también con el sector más vulnerable que es el medio ambiente si nosotros podemos hacer una sociedad más equitativa más justa para que esto no se siga ocurriendo pues habremos hecho mucho y creo que ese es nuestro camino y hacia allá vamos muchas gracias muchas gracias muchas gracias por favor a Cristian Ortiz de la Universidad Politécnica Salesiana gracias buenas tardes con todos de parte de los estudiantes de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Politécnica Salesiana queremos agradecer la oportunidad que nos están brindando de participar en este evento tan importante y así mismo reconocemos los esfuerzos que la Redca está haciendo no solo para este evento sino desde que se inició como tal quería ser puntual en tres aspectos importantes que podríamos rescatar en estos dos días que hemos conversado de varios temas la primera quería sugerir a la Redca que se identifique si es que a nivel de América Latina existen otras redes similares a las que hay en este país la pregunta es esa ¿existen o no? si existen chévere involucrémonos con ellas y rescatemos algo que podamos necesitar algo bueno si no existen propongamos que existan estas redes a nivel de Latinoamérica ayer alguien hablaba de la experiencia de la decreditación en Europa bueno aquí tenemos la unión bueno ayer hablaban de la Unión Europea aquí tenemos la UNASUR podría ser una herramienta ¿para qué? para que jóvenes o estudiantes de las carreras de ciencias ambientales de otros países se movilicen a otros ¿para qué? para seminarios para foros para compartir experiencias permitirme realizar un agradecimiento muy cordial a la organización del evento y a todos los que estamos aquí presentes que ante el cansancio y un poco la indiferencia de estas actuaciones hemos estado aquí el día de ayer y el día de hoy la mañana y la tarde primero que nada bueno ya se ha hablado de una pequeña falta de planificación a modo muy personal me he estado planteando la idea a lo mejor de formar una comisión activa y permanente en la cual haya un tutor por parte de cada institución y a su vez dos participantes que sean estudiantes ¿no? y que puedan concentrar las ideas de los estudiantes de cada institución para tener perspectivas diversas ya que nosotros tenemos diferentes madres curriculares en las diferentes carreras y podemos aportar de diferente manera a esta red segundo tener una iniciativa de formar una red de prácticas pre-profesionales formando vínculos y anexos entre las diferentes universidades y diferentes instituciones públicas y privadas que pueden aportar con la red solo un pequeño consejo a lo mejor que las charlas deberían ser un poco más específicas simples y tratar de llegar a la conciencia de nosotros como estudiantes que a lo mejor no tenemos a ciertos rasgos el conocimiento científico pero podemos aportar con más ideas y más iniciativas el conocimiento que nos así que que